Muchos se hablan estos días sobre el Centro Fidel Castro y sus salas expositivas destinadas al estudio de la vida y el ejemplo del comandante en jefe. Sin embargo, existe una colección poco difundida dentro de esa institución. Es la que atesora los donativos realizados por el pueblo a su fondo documental. Sabíamos, teníamos un levantamiento de qué documentos eran públicos y en qué lugar de Cuba estaban. Pero hay otro grupo de tesoros que están en manos de las personas, guardados en casa por más de 40, 50 años, que van desde una fotografía que se tomó esa persona con Fidel y que tienen marcada hasta regalos que esa persona soñó darle en algún momento a Fidel y preparó para él. O objetos de mucho valor como libros inéditos o poco divulgados. Según consta en los registros patrimoniales, más de 300 personas han entregado libros, objetos y fotos con Fidel desde la fundación del Centro el 25 de noviembre de 2021. Por su singularidad, algunos objetos quedaron grabados en la memoria emotiva de quienes se encargan de recibir las donaciones. Nos llamó mucho la atención porque fue una cosa muy curiosa y de mucho detalle. Una maestra de una primaria de Pinal del Río, que durante le llevó un tiempo con saco y telas, fue contando la historia de Fidel hoja a hoja, en especie de un libro. Y hoja a hoja, en tela y saco, ella fue contando la vida de Fidel desde que nació hasta pasados los años y la revolución. También se nos entregó un libro del año 59, una biografía de Fidel, que para nosotros tiene un valor incalculable, que no la teníamos. Y como te decía anteriormente, muchas fotos, también como especie de unas losas creadas manuales, con imágenes de Fidel o dedicatorias a Fidel. Y en sí, es algo muy, muy, muy emotivo el intercambio con estas personas, que en su mayoría son muy mayores. La colección no forma parte de una exposición permanente. Se guarda en la biblioteca y el departamento de información para exponerla al público en fechas señaladas. Ya forma parte de una de nuestras tradiciones poder mostrar lo que recibimos, como reconocimiento a la persona que los entregaron, como testimonio del valor, que tienen estas pertenencias suyas y que las personas decidieron despojarse de ellas y que formara parte de los fondos del centro Fidel Castro Ruz. Un centro que enriquece su fondo patrimonial a partir de las donaciones institucionales de archivos de todo el país y también desde la memoria popular y la construcción colectiva del líder de la Revolución Cubana. Ángeli Giral Torres, Canal Cubano de Noticias.